¡Suscríbete! Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existo es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría así Así es que por ti Adoro que sea niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existo es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría así Así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Donde junto a ti Que te quedes aquí conmigo Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que lo creería que yo me enamoraría así Me hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras